Crea videos ilimitados con esta página web llamada Pixelverse Hola, te saludo Julio y en esta ocasión como acabaste de escuchar te voy a estar mostrando el paso a paso como tu puedes descargar estos videos desde esta plataforma de hecho no solamente descargar sino crear tus propios videos de manera ilimitada eso si hay que aprovecharlo porque siempre estas plataformas te dan contenido gratis y luego de un mes, dos meses, estas plataformas pues las ponen ya de pago y eso por eso te digo hay que aprovecharlos así que toma acción ahora mismo y vamos a hacer los pasos que te voy a estar diciendo a continuación pero como siempre antes de empezar decirte que si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube es momento de hacerlo, suscribirte ahora mismo también si estás viendo este video en mis redes sociales sígueme porque todos los días comparto contenido para el beneficio de tu negocio además decirte que si tú quieres ir un paso más allá quieres algo más top, más personalizado, algo premium por supuesto cuento con mi universidad privada donde todo lo viene uno con un único objetivo de llevarte de la mano para que tú venas y crezcas más en tu negocio lo hago con herramientas y estrategias de marketing digital el link para mí de mi comunidad pero ahora lo tienes aquí abajo en la descripción de este video entonces vamos a crear estos videos que viste aquí en esta plataforma antes de eso hay que por supuesto registrarnos si no, no nos va a permitir crear los videos y en el enlace de la descripción perdón, está el enlace para que tú lo hagas así es que yo voy a ver si puedo ingresar desde acá no lo puedo, por lo tanto voy a copiar ese enlace por aquí control C me voy a dirigir aquí a ventana de incógnito para que veas cómo lo vamos a hacer así es que el enlace lo tienes como te dije en la descripción de este video parece que no se pegó vamos a escribir aquí pixverse.ai y una vez que estamos dentro vamos a darle clip aquí en este botoncito que dice get start in web le damos un clip ahí y se nos va a abrir una nueva página en esta página nos va a pedir que creemos una cuenta o los logueemos con Google yo siempre estoy utilizando Google ya hace varios años me gusta porque es más rápido simplemente con ese correo de Gmail te registras, haces clic y automáticamente prácticamente estás dentro de la plataforma aquí tenemos también otras opciones pero como te digo a mí me gusta hacerlo con este correo por lo tanto le vamos a dar un clip aquí se te va a abrir una ventana y ahí le vas a seleccionar o vas a abrir iniciar sesión con tu correo y listo ya estarías dentro de la plataforma una vez que ya te has logueado vas a estar como ves aquí a continuación obviamente estas imágenes deben de ser otras porque esto cambia constantemente porque aquí dice que estos videos de hecho ni siquiera son imágenes, son videos son los más populares vamos a darle aquí en mis videos para mostrarte lo que yo he creado he creado estos videos y vamos a verlos obviamente no tienen sonido tienen poco movimiento esperemos que en los próximos meses las inteligencias artificiales están creciendo de una manera espectacular por lo tanto pues va a haber una gran cantidad de cambios, mejoras y van a ser mucho, muchísimo, muchísimo mejores de los que vemos aquí pero yo estoy realmente porque en cuestión de segundos tú puedes crear un video simplemente dándole las indicaciones a la inteligencia y que como funciona pues simplemente vas a coger aquí en este botón, le vas a dar un clic y se te va a abrir acá esta sección para crear tus diseños de hecho podemos crear de texto a imagen y de imagen muestras, tú subes una imagen y esta imagen le dices que la convierta en video entonces en esta ocasión vamos a hacerlo con texto con video funciona algo parecido y aquí le vamos a poner el prompts y yo por aquí tengo permíteme un segundito por aquí tengo los prompts listos aquí de hecho vamos a ver cuál era prompts, creo que es esta vamos a ver esperemos que sea esta si esta mismo es y lo que te yo te sugiero que los traduzcas al español control set voy a abrir por aquí el traductor tras like.google.com y aquí voy a pegar el texto pero de español al inglés de hecho voy a copiar todos los tres de hecho ahí están los tres de español ahí está perdóname del español al inglés listo entonces vamos a coger el primero que dice que es un león realista de mediana edad tranquilo en la celda control set me vengo acá a la inteligencia artificial le pego y aquí abajo esto lo dejo tal cual y el resto de hecho aquí le podemos poner si por aquí en la mitad creo que es la velocidad esto o el movimiento más bien y aquí le vamos a dar en crear esto va a tardar un par de minutos mira de hecho ahí está se está cargando dice su video se está generando y vamos a esperar que nos dé la la información la respuesta vamos a hacer los tres videos de hecho de hecho creo que vamos a hacer dos no más por cuestiones de tiempo pero déjame decirte que no van a los resultados no van a ser los mismos van a ser diferentes ¿por qué? porque simplemente cada vez que tú le das una orden a la inteligencia va a trabajar y va a ser algo prácticamente no único pero sí algo muy diferente algo relacionado que obviamente no va a trabajar igual la inteligencia porque pues a lo mejor bueno vamos a ver en todo caso vamos a ver antes de pues de seguir mira ya mismo está pues por supuesto déjame tus comentarios déjame saber qué opinas de este contenido así como también suscríbete a mi canal de youtube si todavía no lo has hecho en la descripción de este video está el botón para que te suscribas el enlace para que te suscribas o a su vez pues en la parte inferior de este video sabemos que los videos de los videos de youtube está ahí sí el botón que dice suscribirse activa todas las campanitas para que de esa manera youtube te recomiende también déjame saber qué te están pareciendo estos videos te están gustando no te están gustando los videos te estoy dando además ahora sí mira esta interesante plataforma cuéntame si ya la estás utilizando o te parece fácil realmente me parece muy simple muy sencilla no es como mi journey o la otra esta otra plataforma que es la de a ver cuál era la de Leonardo muchas más que pues requieren más procesos y vamos a verlo aunque no me dio movimiento mira que no me dio movimiento acá si le ponemos no veo movimiento a ver en todo caso la voy a abrir y vámonos con la siguiente opción vamos a darle play veo que no tenemos movimiento esto no me gusta de todas maneras yo le puedo seguir aquí diciendo que me genere una nueva por ejemplo le voy a decir que me genere una nueva y ahí me está generando una nueva vámonos nuevamente por aquí a decirle otra vez crear puedo seguirle creando mientras se crea este vamos a darle otro prompt y en este caso vamos a darle este que dice ejecutivo feliz en la oficina vámonos acá a la traducción que es el siguiente que es este control c nos venimos a la plataforma y le digo acá arriba perdón pegar y le digo crear otra vez nos vamos a dirigir hacia acá al traductor y vamos a copiar el tercer prompt control c me voy a dirigir por aquí voy a borrar este y voy a crearle el nuevo y vamos a decirle crear de esta manera estoy ahorrando un poco de tiempo porque como ves aquí tenemos ya algunos diseños y esto vamos a esperar que nos empiece mira este ya está vamos a ver si me si este está un poco mejor este está mejor porque si tiene movimiento como puedes apreciar así es que me quedaría con este de hecho si tiene movimiento pero para que sea una inteligencia social perdón una inteligencia artificial gratis para crear videos de esta manera pues me parece muy bien tiene muy buena resolución obviamente lo puedes descargar con marca de agua y eso sería lo malo pero definitivamente mira ahí está el chico que le dije que lo genere con un montón de billetes en la mano aunque no me convence mucho pero vamos a ver lo en grande mientras sigue generando el otro video no son billetes son unas hojas ah no si son billetes pero al inicio como que coge unas hojas y nosotros lo podemos descargar por aquí tiene el botoncito de download descargar y vámonos a darle atrás para ver el siguiente video que era este el de león ahí está y tiene movimiento si vámonos a descargar este que me gusta más que el otro que está más perfecto y vamos a esperar a que se descargue ahí está ahí ya se descargó ahora lo voy a restar acá para verlo en el pantalla un poco más completo como puedes apreciar ahí está el león vamos a ver si se reproduce nuevamente obviamente tiene sus pequeñas fallitas pero yo lo veo bastante bastante bien así es que vámonos por aquí quitar esto lo veo muy bien vamos a ver si ya se generó la otra imagen vamos a darle atrás ahí está una persona en un carro de lujo si tiene movimiento me gustaría me hubiese gustado que él también tuviera movimiento aunque no se ve que están las manos en el volante tiene un pequeño error pero está bastante bastante bien habría que seguirle diciendo aquí en red click para que lo vuelva a crear y lo haga de una manera más perfecta entonces pues realmente como te digo para que sea gratis me gusta me encanta está muy buena está muy bien la plataforma así es que crea tu cuenta si no la has creado todavía y por supuesto pruébalas actívate a toma acción y haz pues los videos para tu negocio esto te puede servir para poner fondos para hacer un video largo por supuesto bueno como siempre yo quiero seguirte ayudando quiero seguirte enseñando por lo tanto yo te preguntaría te gustaría seguir aprendiendo estos contenidos no solamente de IA de inteligencia artificial sino redes sociales marketing digital y todo lo que concierne a crecer tus ventas de tu negocio aquí me tienes por lo tanto he creado una plataforma llamada tu legado digital donde todos los días me uno con el único objetivo de llevarte de la mano para que tú vendas y crezcas más en tu negocio lo hago con herramientas de estrategias de marketing digital además cuando ingresas a nuestra área privada de miembros vas a recibir todo lo que estás viendo ahora mismo en pantalla también contamos con el apalancamiento para crecer en YouTube que consiste nada más y nada menos que todos los días nos unimos tronel llueve el lampague sábado, domingo festivos, feriados navidad, fin de año te no reunimos te envío el enlace para unirnos vía online para guiarte para que tú crezcas tu canal de YouTube por una sencilla razón porque cuando tú tengas 500.700.000 o más de un millón de suscriptores tu negocio se convertirá en un negocio que facture cientos y miles y también millones de dólares pero por eso hay que trabajar todos los días y te estoy haciendo esta cordial invitación te estarás preguntando cómo puedo ingresar a esta plataforma a esta membresía a esta comunidad privada lo único que tienes que hacer es dirigirte a la descripción de este video dale click ahí en el enlace que se encuentra ahí y te veo dentro del área privada de miembros toma acción ahora mismo antes que sea demasiado tarde antes de finalizar por supuesto decirte que me dejes tu pregunta tu inquietud es el momento perfecto para que me dejes tu pregunta aquí tu duda tu inquietud ahora mismo en la cajita de comentarios como siempre decirte que si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube es momento de hacerlo suscríbete ahora mismo también si estás viendo este video en mis redes sociales sígueme porque todos los días comparto contenido para el beneficio de tu negocio muchísimas gracias por haber llegado hasta final de este video y nos vemos en el próximo tutorial chao 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 chao